Entrada, ya tenemos la cocina, con terraza lavadero, la entrada del edificio, acá tienen un placard, el baño, el segundo baño, este es el baño principal, y acá están los dormitorios, este es el más grande de todos, este dormitorio es un poco más chico, y este dormitorio es un poco más chico, pero es un poco más largo también, así que bueno, sería eso, cualquier consulta, contactarnos para hacer una visita.